www.rumballaneras.com apoyando nuestro folclor Regálame de tu rostro una sonrisa, dame de tu cuerpo su calor Regálame de tus ojos la mirada y de tu pecho un verdadero amor Dame de tus manos las caricias, dame de tus labios su dulzón Y sabrás en este mismo instante lo que guarda para ti este corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor Y sabrás en este mismo instante lo que guarda para ti este corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor Y sabrás en este mismo instante lo que guarda para ti este corazón Música Concedeme vida mía una esperanza, ven sienta a ti a mi lado por favor Quiero sentir muy cerca tu fragancia, rozar tu piel y abrazarte con pasión Dame de tus manos las caricias, dame de tus labios su dulzón Quiero probar también la miel que hay en tus besos Ya que no aguanta más mi pobre corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor Y sabrás en este mismo instante lo que guarda para ti este corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de cariño Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor Y sabrás en este mismo instante lo que guarda para ti este corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de tu amor Y sabrás en este mismo instante lo que guarda para ti este corazón Dame un poquito de cariño, dame un poquito de cariño Dame un poquito de cariño, dame un poquito de cariño